Bueno, pues empezamos. Bueno, pues lo primero, buenas tardes. Es excusar la presencia de Joaquín Bielsa, que por motivos personales no puede asistir hoy. También os traslado, hoy es el cumpleaños de una ilustre andorrana que cumple 105 años, que es Pascuala. Su hermano José cumplió en plena pandemia los 100 años y hemos estado en su casa compartiendo unos minutos con ellos y trasladándole la felicitación en nombre de toda la corporación y del pueblo de Andorra. Y nos han pedido que os agradezcamos la felicitación. Y bueno, pues hoy, como andorranos, como cualquier vecino y cualquier vecino, pues es un día difícil, un día que iba a llegar y es un día de sensaciones encontradas. Es un día triste, pero que como responsables políticos lo único que nos tiene que hacer es servir como azicate para garantizar el futuro que estoy seguro que todos los que estamos aquí vislumbramos en Andorra y que tenemos que trabajar en ese sentido. Garantizar el futuro que Andorra se merece y el futuro que se le debe a Andorra y a todas las andorranas y andorranos. Y comenzamos el pleno de hoy, que lo retrasamos al martes porque quedaba la semana pasada y se estaban trabajando en algunos asuntos para poder incorporarlos. Y empezamos con el primer punto, la de la parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene alguna observación sobre el acta? Vale, pues procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Una alimidad. Vale. Os indico que, tal y como aparecen ahora los puntos, ha sido un error. Estamos trabajando con Luisa en ser más claros en los puntos de la convocatoria. Así, el punto expediente 520 barra 2020, procedimiento genérico, que es la adhesión a la estrategia de prevención de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, pues en las próximas convocatorias de los plenos, el programa informático nos lo cambia, aparecerán de forma más clara y más comprensible para todos. Pues, punto 2, Trini. Pues, desde el Ayuntamiento se propone la atención de nuestro municipio a la estrategia de promoción de la salud y prevención del Sistema Nacional de Salud, que es una iniciativa del Ministerio de Sanidad que propone intervenciones dirigidas a ganar salud y a prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad. El ámbito local es el idóneo para desarrollar esta estrategia y son los gobiernos locales los que tienen una influencia directa en la salud de la población. Mediante sus políticas de salud, educación, bienestar social, transporte, medio ambiente, cultura, tienen tres ejes, tres entornos, el sanitario, el educativo y el local. Vale. Pues, si queréis realizar alguna pregunta o hacer alguna intervención. Ya se explicó bastante bien en las comisiones, votaremos, a favor. Ciudadanos, a favor. Partido Popular. A favor. A favor. Pues, volvemos a la votación, votos a favor. La dignidad. Vale. Pasamos al punto 3, que es el expediente 521-2020, procedimiento genérico, que es la adhesión a la red de ciudades saludables. Pues, efectivamente, desde el Ayuntamiento también se propone la adhesión de nuestro municipio a la red española de ciudades saludables, que es la sección de la Federación Española de Municipios y Provincias dedicada a la promoción y protección de la salud y al bienestar de los ciudadanos. Tiene en cuenta los principios, sobre todo, del proyecto Hilti City de la OMS y lo que es una ciudad saludable es aquella que tiene una alta prioridad a la salud porque se compromete con ella, tiene una estructura para trabajar por ella y comienza un proceso para conseguir más salud. Dar una alta prioridad a la salud significa que se pone a la salud en el centro de todas las políticas y se promueven entornos saludables y estilos de vida saludables. Bueno, pues igual, Andrés, Silvia, Esther, Raúl. En la misma línea del punto anterior, todo en materia preventiva de la salud y en este caso, apostando por un municipio más saludable, votaremos a favor. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Vale. Ahora ya hacemos un parón que se hace el cambio. Vale. Pues pasamos al punto 4, expediente 522 barra 2020, inventario, catálogo de bienes altas y bajas. Sí. Pues aquí, tal y como explicamos en la comisión informativa, hay una serie de, aquí en las dependencias municipales, hay una serie de altas y bajas en cuanto a material se refiere, es una situación de trámite. Y aquí, pues el Partido Socialista, en este punto, pues vota a favor. Andrés, Silvia, Esther, Raúl. Entendemos que hay que hacer un inventario de bajas y de altas por lo menos una vez al año, sobre todo con ese material en caso de las bajas que hay en desuso, y entendemos que es lo evidente. Votaremos a favor. Pues procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Este es el expediente 289 barra 2018, procedimiento de contratación. Pues bueno, ya os digo, estamos intentando poner los puntos más claros porque luego no hay quien sepa de qué se trata. ¿Sebastián? La empresa ComreBien, contratista para los servicios del comedor de la residencia de los jardines y la escuela infantil La Malena, indica que la ejecución del contrato, la ejecución del contrato en este caso con la escuela infantil, no se puede ejecutar porque no hay actividad presencial en el centro. Por lo tanto, se consideraría suspendido el contrato de alimentación con la escuela infantil hasta que se pueda retomar dicha actividad presencial en el centro. Entonces, el equipo de gobierno solicitando a esta empresa los justificantes de los daños y perjuicios que han sufrido durante la citada suspensión, pues se procedería con este trámite. Aquí el grupo socialista votará a favor. Esto es lo de la empresa que lo que han hecho, nos han hecho una solicitud de una suspensión como se ha paralizado y lo que tienen que hacer es justificar todo aquello que ellos dicen que se han hecho. Entonces, es un punto que debemos de traer al pleno para escuchar y para luego decidir si realmente corresponde o no corresponde. Sin duda es que votamos si se rescinde el contrato o si... Por eso quería puntualizar, no estamos diciendo que vamos a votar a favor, que aceptamos ya lo de la empresa. Nosotros es una propuesta o una reclamación que nos transmite la empresa que nosotros tenemos que traer al pleno. Nosotros lo que decimos es, vale, lo pasamos al pleno, vamos a escucharles a la empresa, a la empresa, pero debéis de justificar, o sea, que no estamos votando el que reconozcamos que tiene razón, el que eximamos de alguna parte económica o demás. Lo que estamos haciendo es votar el escuchar y que nos justifiquen la de esto, ¿vale? Entonces, Andrés... Dado los motivos que viene de la empresa de hacer este y tal, lo daremos a favor para que se quise este trámite. Silvia, Esther, Raúl... Sí, entendemos que cuando esta empresa nos pase la memoria explicativa cuantificando y evaluando los daños y perjuicios, cuando llega el ayuntamiento que se nos pase al resto de los grupos políticos para poderla acotejar. Sí, sí, lógicamente esto se tratará y se debatirá en su comisión correspondiente, como hacemos habitualmente, por supuesto. Pues procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Inanimidad. El punto 6, este se entiende bien. Suspensión de fiestas patronales de 2020. Dentro de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, con todas las medidas que están establecidas al efecto y teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por las reuniones entre la Consejería de Presidencia y las Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y la FAM, donde se amplía hasta el 30 de septiembre la no celebración de las fiestas patronales en los municipios, pues nosotros nos acogemos también y en este punto el Grupo Socialista vota a favor. Entendemos que con este tema hay que hacer la responsabilidad y el sentido común y evidentemente votamos a favor. Yo ahora aquí sí que os quiero agradecer a todos ese ejercicio de responsabilidad, que es difícil el tener que tomar una decisión de este tipo. Y agradezco pues eso, que desde el primer momento hemos estado todos alineados en seguir las indicaciones sanitarias y quería agradeceros pues que respaldéis esta propuesta y ya la celebraremos cuando toque. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bueno, pasamos al bloque B de actividad de control, resoluciones de alcaldía. Luisa. Sí, se da cuenta de las resoluciones de alcaldía que van de la 248 a la 287 que se han facilitado. Y también el punto 8 es el informe de cumplimiento, bueno, es la liquidación del presupuesto del 2019, es el informe de intervención. Sí, se da cuenta del informe de estabilidad presupuestaria y del ejercicio, de la liquidación del presupuesto del 2019. Y en el lo que esté, pues, luego si preguntas, ¿no la tendréis? ¿Raúl? Sí, una pregunta. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha tenido conocimiento del malestar vecinal y de varios establecimientos públicos en cuanto a la libertad de horario de algunos bares y restaurantes y las molestias ocasionadas debido a las actividades que se han venido realizando. Con el objeto de aclarar cuál ha sido el criterio a seguir por el equipo de gobierno y teniendo en cuenta la Ley de Espectáculos Públicos, Ley 11, barra 2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espacios de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la comunidad autónoma de Aragón, la pregunta es si tienen los establecimientos públicos de Andorra esa licencia de actividad y esa autorización municipal conforme a la ley para la realización de actividades que se están llevando a cabo en los últimos días. Yo te voy a dar información cuando ya empiezo las preguntas de acuerdo a una ley y eso es contestar, en este caso del alcalde, contestar por escrito. En la anterior legislatura será una tónica general, no es la nuestra y queremos dar respuesta. Entonces, te voy a informar si luego el grupo de Izquierda Unera requiere que se conteste de acuerdo a la ley, serán los técnicos lo que haya. Bien, la falta de orden que nos hemos encontrado con el tema de bares, veladores y demás desde que entramos, el primer día es patente y manifiesta y estamos intentando trabajar desde el primer día en la manera de regularizar todo esto. Se ha tenido durante muchos años mucha permisividad y se han establecido cuestiones que ahora hay que regular porque llevan años y ocupaciones de vías, así como el ejercicio de actividades, cortes de calles para celebrar cualquier cuestión. Y en el tema de los bares, nos encontramos con el tema de la pandemia, en la vuelta entendimos que era una medida que había que topar y respaldamos y es verdad, es verdad, que esta semana se convocará, el equipo de gobierno convocará a los bares porque estamos observando que hay actividades que se están, pues bueno, que se está desmadrando el asunto y el ayuntamiento. La primera medida que tomará siempre será aquella que no ponga en riesgo la salud pública de los vecinos. Esta es nuestra principal obligación. A los bares se les ha ido informando de unos horarios de apertura, de unos horarios de una flexibilidad horaria, de cuándo tenían que cerrar y he de decir y de aquí agradecer que prácticamente la totalidad de los bares, en el momento en el que se les ha hecho un requerimiento y un aviso, porque nosotros primero avisábamos, en segundo lugar actuaremos cuando se levantan actas y la acumulación de faltas conllevará a la suspensión, a la retirada de la concesión de, pues bueno, de todo lo que se pueda hacer desde este ayuntamiento, que son todos los problemas que hay, el tema de las sanciones. Pero bueno, son las sanciones que nos encontramos y hay veces que los bares prefieren asumir una sanción por la cuantía que por lo que está. Desde luego, nosotros lo que vamos a promover, el horario está establecido con las licencias que se dio. Hay algunos acuerdos verbales que eran muy dados en otras legislaturas y que complican ahora mismo el actuar, en acuerdos en función de si había una discoteca o no había discoteca, si había horarios o no había horarios. Nosotros vamos a trabajar y nos vamos a reunir con los bares, porque desde este ayuntamiento lo que queremos hacer es apoyar al máximo todo lo que se pueda, la actividad económica local, la actividad de ocio, pero siempre bajo unas premisas que sean muy claras. Y las premisas es que hay que respetar, que lo que no puede ser es que unos bares estén cumpliendo, insisto, es la mayoría y desde aquí agradezco que estén cumpliendo esta normativa o estos horarios que estamos poniendo y en cambio otros no actúen así. Nosotros hablaremos con ellos porque la verdad es que no se puede generalizar. Hay algún aspecto también que hay que corregir en cuanto a la ocupación de los venadores, que se están yendo un poco a más o dificultan incluso alguna entrada en algún domicilio y así no lo han transmitido los vecinos. Y yo quiero desde aquí hacer también eso, un reconocimiento a la práctica totalidad de los profesionales que están cumpliendo, pero también a la comprensión que están teniendo las vecinas y los vecinos con los bares. Y esto es una cuestión de todos, pero que desde luego, pues bueno, puede ser también, si os parece, una vez que estemos en esa reunión, que podáis participar los portavoces o hacerla desde el equipo de gobierno y luego tener una junta de portavoces para que se haya. Estamos abiertos a cualquier propuesta que nos hagáis, pero sí que es verdad que lo de este fin de semana queremos empezar a limitarlo porque vienen acompañados de unos cierres, unas propuestas de cierre de calles cuando no se había hecho un estudio de movilidad y lo tenemos que estar haciendo, o actuaciones musicales que chocan claramente con el derecho de todo vecino al descanso. Entonces, es buscar ese punto de equilibrio. La premisa que pusimos es, primero, avisar a los bares, si son reincidentes, pues actuar administrativamente aplicando la sanción que corresponda y si llegara así, pues actuar retirando, pues al menos lo que podamos, las amplitudes o las ampliaciones que les hemos concedido y en esto están los servicios técnicos para ver cómo lo ordenamos. Pues bueno, si no hay nada más, estoy seguro que todos compartimos el pesar por lo que ha llegado en el cierre y ahora lo que hay que hacer es que cada uno, desde el papel que intentamos, sea trabajar al máximo posible de la manera que cada uno entienda que puede aportar, porque lo que estoy seguro es que todos queremos garantizar un futuro para nuestro pueblo. Así que, si no hay nada más, se levantará la sesión.